Entraré, entraré, entraré a su presencia en libertad. Por su amor el Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara. Si al Dios vivo adorar, libre soy, libre soy para entrar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, esté con todos vosotros. Muy amados peregrinos, quiero introducir ante ustedes al Padre Adam Chibu. El Padre Adam Chibu lleva más de 40 años viviendo en Tierra Santa. Cuando yo llegué a Tierra Santa, él me recibió y él me introdujo al mundo de las peregrinaciones porque fue guía durante muchos años. El Padre Adam es muy modesto, pero es un pozo de ciencia, además de que habla 16 lenguas. Entonces me introdujo al mundo de las peregrinaciones, me enseñó a guiar peregrinos, me enseñó los lugares santos, me enseñó los trucos de la Tierra Santa. El Padre Adam, desde hace algunos años, está enfermo, vive en esta residencia, una residencia muy hermosa y muy bien atendida por unas religiosas que nos han acogido hoy para tener aquí la celebración eucarística. Estamos en Nazaret y esta casa pertenece a los padres franciscanos y acogen aquí personas con necesidad de salud, de edad, etc. Hoy que hablamos de la unción de los enfermos, vamos a tener la gracia de celebrar la unción de los enfermos para el Padre Adam Chibu. Y así no solamente la explicamos, sino que también la vivimos. Quiero decirles que tenemos hoy muy especialmente presentes a todos sus enfermos. Todos aquellos que nos estén viendo hoy, todos que tengan enfermos o que estén enfermos, sepan que esta misa es especialmente celebrada por todos y cada uno de ustedes. Además, es viernes primero, es una gracia de Dios en este día encomendarnos al sagrado corazón. Pedirle por la salud de nuestras almas y de nuestros cuerpos. El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía nos llama a la conversión. Reconozcámonos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. por nuestros hermanos enfermos y concede a cuantos se hayan sometidos al dolor, la aflicción o la enfermedad, la gracia de sentirse elegidos entre aquellos que tu Hijo ha llamado dichosos y de saberse unidos a la pasión de Cristo para la redención del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que es Dios y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido. Me he enviado para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor, el día del desquite de nuestro Dios, para consolar a los afligidos, los afligidos de Sion. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, escucha mi oración. Señor, escucha mi oración. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. Señor, escucha mi oración. Recuerdo los tiempos antiguos. Medito todas tus acciones. Considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Señor, escucha mi oración. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu Espíritu, que es bueno, me guíe por tierra llana. Señor, escucha mi oración. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, ¿sufre alguno de vosotros? Recen. ¿Está alegre alguno? Cante cánticos. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los precipísteres de la iglesia y que recen sobre él, después de ungirlo con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el enfermo lo curará, y si ha cometido pecado, lo perdonará. Así pues, confesad los pecados unos a otros, y rezad unos por otros, para que os curéis. Mucho puede hacer la oración del justo. Palabra de Señor. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Padre de la misericordia y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con vosotros. Con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús, cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya y decid, está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy amados hermanos, hoy tenemos una bendición especial en nuestra peregrinación de la gracia, en nuestra peregrinación de los sacramentos de mano de nuestra Santa Madre Iglesia. Y la gracia es de administrar uno de estos sacramentos, que es un sacramento de amor, que es un sacramento de fe, que es un sacramento de gracia. Y probablemente este sacramento es uno de los que expresan con mayor intensidad el amor amoroso, el amor misericordioso, compasivo de Dios, de Jesús. Por eso, repito, en nuestra peregrinación es una gracia y espero que todos y cada uno de ustedes, ustedes, al unirse a esta celebración, se sientan partícipes de esta unción del amor y de la misericordia de Dios. La liturgia de hoy es bellísima y muy atinada para el lugar y para el evento que estamos celebrando. En primer lugar, la lectura del profeta Isaías, que Jesús leyó aquí, en la sinagoga de su ciudad, el grande texto mesiánico. Y ese texto mesiánico nos presenta a una persona llena del Espíritu Santo, ungida del Espíritu Santo, ¿para qué? Para llevar la buena noticia. Primera cosa, para llevar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor, el día del desquite de nuestro Dios, para consolar a los afligidos. Fíjense nada más la riqueza, la belleza. El Espíritu Santo está sobre mí, está conmigo para consolar, proclamar, vendar, sanar, liberar, etcétera, etcétera. Verbos todos grandes, gigantes, sobre todo, si luego los vemos encarnados en la persona de Jesús. En la segunda lectura nos ha recordado el apóstol Santiago como desde el inicio de la iglesia apostólica se hacía este rito, un rito bien específico de llamar a los presbíteros, imponer las manos sobre los enfermos, ungirlos, orar por su salud. Ya lo hemos hablado en la catequesis de esta mañana. Quiero ahora insistir en el Evangelio. El Evangelio, una frase, un párrafo muy sencillo de Lucas, que era médico, nos presenta las instrucciones que dijo Jesús a los apóstoles. Pero yo quiero creer, y no se necesita ser un genio para esto, que es lo que Jesús hacía. Era su modo de ejercer su ministerio público, era su modo de actuar con la gente. Cuando llegaba a un pueblo, iba a otro pueblo, ¿qué hacía Jesús? Hacía lo siguiente. Cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa. Paz a esta casa, Padre Adam. Paz a los corazones de las religiosas que atienden esta casa, de los enfermos, del personal. Invocamos e imploramos la paz de Dios, que es una de las gracias más grandes. La paz. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá vosotros. Qué interesante este concepto de la paz que Jesús da, pero no obliga a nadie a vivir y acoger la paz. No andéis cambiando de casa en casa, como hago yo en mis viajes, por ejemplo. Si no, cuando entréis en un pueblo y os reciben bien, ahí quedaros en esa casa. ¿Por qué? Me lo he preguntado varias veces. Porque se vuelve un punto de referencia. Imagínense cuando Jesús llegaba a un pueblo. A Nazaret, a Cafarnaún, a Magdala, a Genesaret o donde fuera. Y la gente empezaba a hablar de los milagros y de las maravillas que estaba haciendo. Y entonces necesitaban un punto de referencia los que quisieran ir a verlo. Los que quisieran ir a llevar a sus enfermos. Comed lo que os pongan. El apóstol no puede ser quisquilloso. No puede llegar con gustos ni con menús. Esto me ofrecen, bendito sea Dios. Acepto. Es un modo de comunión, de participación. Curad a los enfermos. Fíjense qué hermoso que Jesús instruye a sus apóstoles desde el inicio. Estamos en el capítulo 10 de San Lucas. En las primeras instrucciones que les da para su apostolado. Curad a los enfermos que haya y decid, está cerca de vosotros el reino de Dios. Queridos hermanos, me parece hermosísima esta instrucción que hace Jesús. Curad a los enfermos y decirles, está cerca el reino de Dios. Es decir, la curación no es un fin en sí mismo. Por más que la necesitamos, por más que nos sana, nos alivia de angustias, de congojas, de dolores. La curación y la enfermedad anteceden la llegada del reino de Dios. Por eso hoy, queridos amigos, queridos hermanos y peregrinos. Al invocar de Dios la gracia de sanar, acompañar a nuestros enfermos, de consolarlos, de darles sus gracias y sus dones. Tenemos que poner detrás de todas las escenas humanas que podamos imaginar, y seguramente son muchas. Tenemos que poner detrás un grande escenario, el reino de Dios. Queridos amigos, queridos hermanos, salimos de Dios y vamos a Dios. Si el camino es recto, benditos a Dios. Si el camino es tortuoso, benditos a Dios. Si el camino es confortable, benditos a Dios. Si el camino es rocoso, benditos a Dios. Con una condición. Que lleguemos al final de la jornada al reino de Dios. A nuestro destino, a nuestra meta. Por eso, queridos hermanos, al reflexionar en esta cuaresma, en nuestros sacramentos, por todos lados estamos apuntando al reino de Dios, a la salvación, a la gracia, a la intimidad con Dios, que en la tierra comienza, pero que en el cielo alcanzará su máximo esplendor, su gozo, su alegría total. Hace unos días hablé con una enfermita. No sé si ella llegará a ver este video o no. Una enfermita muy grave. La noté en el teléfono, su cara, su gesto, su voz. De dolor, de sufrimiento. Y no quise decirle palabras de conmiseración. Pobrecita, te encomiendo, mira, ojalá. Preferí decirle algo diferente. Le dije, qué envidia me das. Y abrió los ojos como diciendo, qué le pasa a este padre. Le dije, porque pronto, quizá muy pronto, vas a poder llegar al cielo a besar las llagas benditas de las manos de Jesús. Y a decirle, gracias, Señor. Y a besar sus pies y sus rodillas. Y decirle, gracias, Señor. Aquí están todavía tus heridas. Aquí están tus cicatrices que me sanaron. Queridos hermanos, ojalá que la enfermedad que alguno de ustedes posiblemente esté padeciendo, más o menos grave, más o menos dolorosa, más o menos penosa, le acerque mucho al misterio de Dios en Cristo. Porque el sufrimiento de Jesús es el sufrimiento de Dios por mí. Y allí mi sufrimiento adquiere todo su valor. Me fundo con el sufrimiento de Cristo y por eso mi sufrimiento se hace redentor con el de Cristo. No inútil, no sin sentido, sino todo lo contrario. Lleno de luz, lleno de gracia, lleno de salvación, resplandeciente por la gloria de Dios. Acuérdense que cuando Jesús hablaba de nuestra salvación, habló de ser elevado. Como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre va a ser elevado. Pero esa elevación tiene tres sentidos acumulados. La crucifixión, el dolor, la pasión, la muerte. La resurrección y la ascensión al cielo, a su gloria, sentado a la derecha del Padre. Si nosotros nos asociamos a la primera elevación y nos asociamos con fe y con amor, nos asociamos también a la segunda y de algún modo nos asociamos también a la tercera, ¿por qué gozaremos del cielo con Cristo en la eternidad? Queridos hermanos, agradezcamos a Dios que dentro de todo su plan de salvación no se olvidó ni mucho menos, al contrario, consideró al enfermo, al sufriente, al solo, al angustiado, al triste, al abandonado, porque para eso lo mandó Dios como Mesías ungido por el Espíritu Santo. Desde Nazaret, donde Jesús proclamó esa misión mesiánica a la que el Padre le había mandado y dijo, aquí se cumple ahora, pidamos a Dios que hoy aquí se cumpla para nuestros hermanos enfermos una gracia especial de consolación y de unción. Vamos pues a proceder ahora a la unción del Padre Adam, a quien quiero mucho, a quien estoy muy agradecido, quien me ha dado mucho ejemplo de hermandad, de fraternidad sacerdotal, de celo apostólico. Así es que únanse pues a nuestra celebración. Gracias. 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 Con humildad y confianza, queridos hermanos, invoquemos al Señor en favor de nuestro hermano Adam, sacerdote, y de todos aquellos enfermos, familiares y amigos que estén siguiendo en este momento nuestra celebración. Dígnate visitarlo con tu misericordia y confortarlo con la santa unción. Te rogamos, óyenos. Líbralo, Señor, de todo mal. Te rogamos, óyenos. Alivia el dolor de todos los enfermos de esta casa y del mundo. Te rogamos, óyenos. Asiste a los que se dedican al cuidado de los enfermos. Te rogamos, óyenos. Libra a este enfermo del pecado y de toda tentación. Te rogamos, óyenos. Da vida y salud a quien en tu nombre vamos a imponer las manos. Te rogamos, óyenos. Este óleo santo ya fue bendecido por el patriarca de Jerusalén. El día de jueves santo. Por eso no hacemos aquí la bendición del óleo que podría haberse hecho. Si no, vamos a hacer una oración de alabanza y de agradecimiento a Dios por este óleo bendecido con el que ungimos a nuestro hermano. Bendito seas Dios, Padre Todopoderoso, que por nosotros y por nuestra salvación enviaste a tu Hijo al mundo. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas Dios, Hijo unigénito, que te has rebajado haciéndote hombre como nosotros para curar nuestras enfermedades. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas Dios, Espíritu Santo, Consolador, que con tu poder fortaleces la debilidad de nuestro cuerpo. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Mitiga, Señor, los dolores de este Hijo tuyo, a quien ahora llenos de fe vamos a ungir con el óleo santo. Haz que se sienta confortado en su enfermedad y aliviado en sus sufrimientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por esta santa unción Y por su bondadosa misericordia Te ayude el Señor Con la gracia del Espíritu Santo Amén Para que libre de tus pecados Te conforte en tu enfermedad Amén 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 Amén. Sus heridas, perdones sus pecados, ahuyentes todo sufrimiento de su cuerpo y de su alma, y le devuelvas la salud espiritual y corporal, para que restablecido por tu misericordia se incorpore de nuevo a los quehaceres de su vida, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Aquí termina, queridos hermanos, el rito de la unción de los enfermos y continúa nuestra celebración eucarística como habitualmente. Así está bien, padre. Sí, sí. Como una ofrenda de este día, hoy elevamos la oración, con el alzar de nuestras manos, levantamos el corazón. Con la luz que nos ilumina, que recibimos como doy, con la plegaria como alas, levantamos el corazón. Haz que la senda de la vida, la recorramos con amor, y a cada paso del camino, levantemos el corazón. Cuando sembramos esperanza, cuando regamos con dolor, con las gavillas en las manos, levantemos el corazón. ¡Gracias! 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 Orada, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, bajo cuya providencia transcurre cada instante de la vida, recibe las súplicas y oblaciones que te ofrecemos por nuestros hermanos enfermos. Para que, superado todo peligro, nos alegremos de verles recobrar la salud por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo darte gracias, Dios de misericordia, Señor Todopoderoso, por Jesucristo, Señor y Redentor nuestro. Porque has querido que tu único Hijo, autor de la vida, médico de los cuerpos y de las almas, tomases sobre sí nuestras debilidades para socorrernos en los momentos de prueba y santificarnos en la experiencia del dolor. En el signo sacramental de la unción por la oración de la iglesia, nos libras del pecado, nos confortas con la gracia del Espíritu Santo y nos haces partícipes de la victoria pascual. Por este signo de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Patriarca Pierre Batista, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, admítelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Pase contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Amén. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Amén. El frío de Dios. Señor, no soy digno de que entresen una UCF, Amén. 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 Hoy la salvación llegó a mi casa Hoy me viene a visitar mi Salvador Su presencia es signo de esperanza Me abandono en el poder de Dios Úngeme Señor con el aceite de tu gracia Sana mi cuerpo, sana mi alma Úngeme Señor con el aceite de tu gracia Sana mi cuerpo, sana mi alma Perdonaste todos mis pecados Me sanaste de mis miedos y rencores del pasado Hoy la gracia me vistió vegada Para entrar en el banquete Estoy listo si me llamas Úngeme Señor con el aceite de tu gracia Sana mi cuerpo, sana mi alma Úngeme Señor con el aceite de tu gracia Sana mi cuerpo, sana mi alma Yo confío en ti Señor haz de mí Lo que tú quieras, cuando tú quieras Como tú quieras, donde tú quieras Soy todo tuyo, pues tú me creaste para ti Úngeme Señor con el aceite de tu gracia Sana mi cuerpo, sana mi alma Úngeme Señor con el aceite de tu gracia Sana mi cuerpo, sana mi alma Úngeme Señor con el aceite de tu gracia Sana mi cuerpo, sana mi alma Oremos Oh Dios, singular protector en las enfermedades Muestra el poder de tu auxilio con tus hijos enfermos Para que aliviados por tu misericordia Vuelvan sanos y salvos a tu santa iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con vosotros Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Sí, claro Micrófono Así está bien Quiero decir Unas palabras No preparadas Como profesor, como debía Pero Estas palabras vienen De corazón Quería decir Gracias a Dios Por estar en la Tierra Santa Estar también aquí Estoy por Padre Hualt Desde 2005 Es a mí Como hermano En toda manera Puede decir Unas En principio En Notre Dame Cuando dejamos nosotros Ante los legionarios Dejamos Notre Dame Vivimos Vivía Fuera Al patriarcado Cerca Allá Sin derecho Sin derecho De privilegio De todo En Notre Dame Indirectamente Unas cosas Y Un día Por la tarde Pienso era Sábado Me llamó Dice Debe venir En Notre Dame Dice ¿Qué pasa? Vino Dice Vamos a hacer Una cosa Celebrar la misa Juntos Usted No necesita Predicar No necesita Tocar el órgano Que era Mi deber Yo Después de la misa Llamó Todos fuera Ahí A la entrada De la iglesia Hay Nombres De bienhechores Ahí Vi Mi nombre Por suerte Lejos de Papa Mi nombre Digo A mí Esos son bienhechores Que Dice Dinero No Pero Empecé a pensar El Papa Había unas moscas Que sirvieron En Notre Dame También Los que Servieron Ahí Por eso Pero Sin conocerme Mucho Solamente Digo Por eso Para decir La Nuestra relación Es de Dios Es de Dios Es de la Virgen Es de la Virgen De Guadalupe Mi amada Y No solamente Esto Yo con los Legionarios Y consagradas Como hermano No todos No todos La mayoría De legionarios Y consagrados Que vienen De la Tierra Santa Me conocen Ustedes Tienen Algo de problema Porque la mayoría De ustedes No me conocen Porque no pasaron Para mí Guiando Guiando Eso es Y Guiando Los Feregrinos Consagrados O Guiando Yo Guiando O con ellos Así Es una Peregrinación Como se ve Para Para Juan De oración De preparación De De Alángelus Cuando es doce También Dentro El autobús Se para O se Se reza El rosario Todo Para mí Era No solamente Guía Era Haciendo Peregrinación Juntos Por eso Pues Cantando Cantando A veces No tan Pero Está bien Está bien Y A mí Conocen Tres Cantos Voy a cantar Eso Como Es Lauda Jerusalén Eso Siempre Cuando entramos Cuando vamos Hacia Jerusalén Cantamos Eso Con el Salmo 121 Lauda Jerusalén Dominum Lauda De Jerusalén 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 Pues A la misa Cuando estamos A Nazaret Cantamos Siempre Después Antes El Evangelio Le damos Ave Ave María Gracia Plena Dominos De Cumber Dita Tu Y Molí Ribos Cantemos Siempre Él Canta Bien También Y Algo Alegro Es En Lengua Idioma Ugandés María Mamá Que Todos Saben Porque Muy Fácil Con Todos Los Que Suena María Mamá María Mamá María Mamá María Mamá María Molungui María Molungui María Molungui María Molungui Eso Todos Los Que Fueron Aquí También Sin Como A veces Cuando Me Ven Empieza A Cantar La De Jerusalén Para Arturo Para Salvador Eso Hymnos De La Pregnación De Los Legionarios Por eso Digo Gracias Y Por fin Cuando Estoy Aquí Esa Casa Para Juan Porque Cuando Estuve Mal No Sabía Dónde Ir Él Dice Decirme Dónde Ahí Había Sitios Muchos Pero No Llegaba Decidir Dónde Dónde Después Un Día Siempre Cuando Estaba Nazaret Dice Espérame A la Basílica Pues Vino Directamente De Jerusalén Aquí Y Estuvo Allá Esperando Venimos Aquí Dice Hay Un Sitio En 15 Minutos Dijo El Director Aquí Con La Monja Que Era Aquí Hacer Todo Lo Que Necesita A Él Yo Me Preocupo De Eso Eso 15 Minutos Todo Esto Ahora 6 Casi 6 Años 6 Años Pues Es La Cuarta Vez Hoy Porque Eso Incluye Aquí La Primera Vez Pues Una Vez De Petra Estuvo Algo Mal Llamé En Vez De Ellos Cuatro Con Autoridades Legionarios En Vez De Ir Directamente A Jerusalén Pasaron Por Aquí Para Visitarme Esa La Segunda Vez La Tercera Vez Cuando Venía Hacer Hora Santa La Basílica Un Día Llamó Vino Una Hora Antes Para Estar Conmigo Se Necesita Algo Que Es La Cuarta Vez Es Ahora Gracias El Que Usted Están Aquí Por Eso Como Es Unido Siempre En Oración Yo Siempre Rezo Para Para Juan Y Los Legionarios Consagrados Cuando Entra Mi Cuarta Aquí La Monja Va A Montar Montar Hay La Imagen De La Virgen De Guadalupe Ahí Con La Virgen De La Virgen De Aquí Por Eso Digo Padre Juan Gracias Vamos A Continuar A Rezar A Estar Juntos Hermanos Ser Hermanas Gracias A Dios Gracias A ustedes Gracias Padre Pueden Impartir Su Bendición A Nosotros Y A Todos Estes También Si 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 Through The Intercession Of Our Lady Of Nazareth Our Lady Of Guadalupe May God Bless You And Protect You Always In the name Of the Father Of the Son And of the Holy Spirit Amen Thank you Gracias Padre Gracias Gracias Cuidado Es Ahora Cristóforos ¿Quiénes Somos? Para Bajarme